Me volví mentiroso Que ya nada me duele Que eres solo pasado Que da igual si te veo Me volví consejero Enseñando cómo superar lo perdido Que la vida es una Que uno debe ser fuerte Que el tiempo cura todo Quiere ir más que ayuda Y el alcohol no es la solución Pero en verdad sin ti Me he bebido tres ríos Y que el mar se prepare Porque si tú no vuelves Me lo trago con veces Porque en verdad Y en ti Todo me importa un pleno Me estoy volviendo loco Te lo digo es urgente Ven pronto a salvarme Pero en verdad sin ti Me he bebido tres ríos Y que el mar se prepare Y que el mar se prepare Porque si tú no vuelves Me lo trago con veces Me lo trago con veces Porque en verdad sin ti Todo me importa un pleno Me estoy volviendo loco Te lo digo es urgente Te lo digo es urgente Ven pronto a salvarme Te lo digo es urgente Te lo digo es urgente Te lo digo es urgente No puedo vivir sin ti Aunque ríe Aunque ríe ante la gente No puedo engañarme a mí Te confieso que No puedo vivir sin ti Y quien me ve presumido Que ya no sueño contigo Pero me muero por ti Te confieso que No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Y nada soy sin su amor ¿Dónde está? Porque no vienes ¡Vieta! ¡Vieta!